Televisa presenta Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando me encuentro ayer Y soy rebelde Es que quizás nadie me conoce ayer Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar allá Y soy rebelde